La actriz Bárbara Mori recibió por parte de una importante marca de endulzantes un gran donativo a su fundación que busca crear conciencia en la sociedad y tener una vida más saludable, pero al tratar de entrevistarla simplemente nos ignoró. No tuvo más remedio que dar unas palabras a los reporteros presentes, que más que palabras, fueron balbuceos. Sí, muchísimas gracias por recibir este tipo de donaciones. Es muy útil para nosotros en la actriz Bárbara Mori. Solo decía yo que hay que poner un granito de arena en este lugar tan lastimado. Que nos han hecho el favor, no sé que te des saludos. Muchas gracias. Tenieron una fundación bárbara. Muchas gracias. Aquí sucede algo. Si no quería hablar, uno, ¿para qué fue? Y dos, ¿para qué nos invitan? Con imágenes de Giovanni Berrios. Para La Cuchara, Rodrigo Montiel.